¿Sabías que este año 2019 cambiaron los requisitos de entrada a España? Quédate y te voy a explicar uno a uno cuáles son los requisitos de entrada a España si eres turista, si no posees pasaporte europeo y quieres conocer este hermoso país. Es importante que sepas que como turista solo puedes estar en España en un plazo de 90 días dentro de un periodo de 180 días, es decir, tu estancia máxima es de 3 meses en 6 meses. Si tú piensas viajar a España en diciembre de 2019, tu pasaporte debe tener una vigencia de al menos 3 meses, es decir, estar vigente hasta el mes de marzo de 2020. En relación con los medios económicos, actualmente se exige tener un mínimo de 90 euros por cada día de estancia y como monto global 810 euros. ¿Qué significa esto? Vamos a aterrizarlo. Si tienes previsto venir a España por 5 días, no es que debes contar con 450 euros, no. Tienes que tener 810 euros. Las autoridades estiman 90 euros por cada día de estancia, pero un mínimo de 810 euros. Si tu estancia es más de 9 días, vamos a pensar que son 10 días, debes contar con 900 euros. Los 810 euros mínimo más el día adicional que se calcula en base a 90 euros. ¿Cómo puedes demostrar que tienes esos recursos económicos? De varias formas. Si tienes tarjeta de crédito o débito internacional, claro está. Si cuentas con cheque viajero, si tienes efectivo, puede ser dólares incluso, o sea, no necesariamente tiene que ser euros, pero sí una moneda de libre convertibilidad, o sea, una moneda que sea aceptada en todo el mundo. También debes tener un pasaje de entrada y salida de territorio español. Lo habitual es que sea un ida y vuelta. Por ejemplo, viajas desde Caracas. Entonces, tu pasaje puede ser Caracas, Madrid, Caracas. Pero recientemente lo tuvimos con una viajera que tenía un visado aprobado en Australia. Entonces, también contaba con un familiar aquí en Madrid. En su caso, su pasaje era Caracas, Madrid, Madrid, Sidney. Porque tenía su visado en Australia, con lo cual tenía la entrada a territorio español, la salida. El gobierno español no te va a exigir que vuelvas a Caracas o que vuelvas a tu país de origen, pero sí que entres y salgas del territorio español. Puedes venir a España con carta de invitación. Esto es una gestión que debe hacer el amigo que te invita, tu familiar que te está invitando. Directamente debe acercarse al centro policial más próximo a su domicilio e investigar cuáles son las características específicas. Recuerda que en España todas son comunidades autónomas y pueden variar los requisitos de un lugar a otro. Sin embargo, en nuestro blog te vamos a dejar los requisitos básicos o algunos requisitos que suelen ser comunes independientemente de la comunidad autónoma. Pero eso sí, tu familiar o amigo que vaya al centro policial más cercano porque allí le van a decir costes, tiempo que demora, requisitos para que le puedan dar la carta autorizada. Esta carta, una vez que la policía se la entrega a tu amigo o familiar, deben enviarla a tu país de origen y debes presentarla en original al momento de tu llegada a España. Si no tienes un amigo o un familiar que te pueda gestionar la carta de invitación a través de la Policía Nacional, entonces debes cumplir con una reserva de hotel y en algunos casos reserva de hotel y circuito turístico. Lo habitual es que si vas a tener una estancia menor a 7 días, te quedes en una misma ciudad y en un hotel. Pero ya todos sabemos que si te vas a quedar más de 7 días, lo normal es que te quieras mover en todo el territorio español. Entonces, lo que vendría mejor sería reservas de hotel en distintas ciudades donde vas a moverte, donde quieres conocer, o una reserva de hotel y circuito turístico, o también un circuito turístico que te incluya la reserva de hotel. Nosotros, mi amor, tenemos mucha experiencia y te podemos asesorar. Otro requisito es el seguro de viajes. Aquí hay algo muy singular. Dependiendo de qué país seas originario, te exigen o no exigen en la ley que cumplas con el seguro de viajes. Pero te voy a dar un tip. En el caso de Venezuela, tenemos muchísimos años trabajando en el mercado de Venezuela y te piden el seguro de viajes, tanto en origen como en destino. Sin embargo, si tú buscas la legislación, no te dicen específicamente que para un viaje de turismo necesitas el seguro de viajes. Pero lo hemos contratado decenas de veces. A nuestros viajeros, en origen y en destino, le piden ver el seguro de viajes. De todas maneras, te comento algo. Yo soy muy partidaria de que se viaje con seguro. Porque es que además es un costo mínimo para todas las coberturas que tienes. Y la tranquilidad y el confort. Que significa contar con el respaldo de una empresa aseguradora europea. Estamos hablando que te pueden cubrir desde gastos médicos hasta extravío, robo y pérdida de equipaje. Si por lo que sea no puedes disfrutar de ese viaje organizado y necesitas hacer la convalescencia en tu hotel, se te indemniza por cada día que estás en el hotel. Hay seguros de viajes que cubren anulación. Porque, oye, me enfermé, me hospitalizaron, me tuvieron que operar. Y, oye, es un viaje que cuesta dinero. Entonces, tienes a lo mejor unos gastos de anulación cubiertos hasta mil euros. Con lo cual es mucho lo que puedes recuperar. También repatriación. También traslado de un familiar para que esté contigo. Definitivamente hay muchísimos seguros disponibles. Nosotros los manejamos diariamente. Te podemos asegurar que tenemos un seguro específico para tu necesidad. Valga la redundancia, pero es así. Te garantizamos que tenemos seguros a la medida de tus necesidades. Y con tu presupuesto. Hay seguros de coberturas inmensas. Y hay seguros de cobertura mínima, viable. Pero siempre, siempre te recomendamos viajar con seguro de viaje. Decía una cuñada famosa de mi país, de Venezuela. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Estoy completamente de acuerdo. Todos los años que tenemos de experiencia en la agencia de viajes nos avalan esto que decimos. El seguro de viaje lo recomendamos cualquier origen y destino. Es una prima tan bajita en relación a todas las coberturas que puedes tener. Sabes lo que es viajar tranquilamente sin tener que desembolsar si pasa alguna incidencia en destino. Hay seguros para todos los bolsillos. Hay seguros de todo tipo de cobertura. Si tú nos contactas, puedes contactar a través de nuestra página web viajamor.com, te llamamos gratis o en el chat. Como quieras contactarnos, seguro vamos a tener una póliza que se adapta a tus necesidades y a tu presupuesto. Pero te pedimos, por favor, que valores la opción de viajar con seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!